Siento que perdí mi tiempo, que mi vida por momento no la valoré Como de ella, y aquí me dejé, intentando recuperarla La parte de ella, aunque me duela Porque me siento vacío cuando me miro al espejo No veo a la persona que yo era ni de lejos Hablando solo yo mismo, peleo con el silencio Entiendo por qué la vida me trata así, no lo entenderé Yo siempre que camino firme, yo jamás pierdo la pena Ha sido la primera piedra que mis ojos caen No olvide la droga que hasta el invierno me lleva Jueve conmigo, ya no veo las estrellas Me siento muerto, libre cumpliendo con tu pena Devuélveme todas mis ganas de volver a sonreír, llévate el mono todo el frío que se apodera de mí. Quiero dejar de pensar, quiero volver a disfrutar contigo a mí. Devuélveme todas mis ganas de volver a sonreír, llévate el mono todo el frío que se apodera de mí. Quiero dejar de pensar, quiero volver a disfrutar contigo a mí. Gracias a los míos los días superados, me duelen los ojos de verlos llorar, agradezco todo lo que a mí me dan. Me busqué la ruina y no me dejaron, le robé y engañé y me perdonaron, no existen palabras pa' tanto calvario. Olores llenos de dolores, mi cuerpo pasa sensación, mi sangre llena de veneno en mi boca. Olores llenos de dolores, mi cuerpo pasa sensación, mi cuerpo pasa sensación, mi cuerpo pasa sensación. Devuélveme todas mis ganas de volver a sonreír, llévate el mono todo el frío que se apodera de mí. Quiero dejar de pensar, quiero volver a disfrutar contigo a mí. Devuélveme todas mis ganas de volver a sonreír, llévate el mono todo el frío que se apodera de mí. Quiero dejar de pensar, quiero volver a disfrutar contigo a mí. Vuelveme todas mis ganas de volver a sonreír, llévate el mono todo el frío, llévate el mono todo el frío que se apodera de mí. Gracias por ver el video.